¿Cuáles son los 10 países que tienen más fallecimientos por letalidad? Vamos a platicarles esto rapidito porque de repente se nos olvida lo importante que es la incidencia, ¿verdad? La famosa incidencia. Aquí les va la lista del top 10 de los países con más muertes, lamentablemente, de este tema del COVID-19. Primer lugar del mundo, Perú, es el que tiene más muertes por coronavirus por cada 100 mil habitantes en el mundo. Y de repente eso no se nos olvida, nos llama mucho la atención el gran número que tiene Brasil, que tiene Estados Unidos, que tiene la India, pero al final es en dónde están falleciendo más personas por cada 100 mil habitantes. Por otro lado, el segundo lugar es Bélgica. Fíjense, un país europeo, que bueno, ellos no siguieron muchas restricciones, fueron muy flexibles y tienen una de las más altas mortalidades del planeta. Ojo con eso en el tema del COVID. El tercer lugar es Bolivia, otro país latinoamericano. En cuarto lugar es España. Ojo con eso, amigos de España. Todavía el día de hoy por ahí aparecía Pedro Sánchez, presidente de España, pues prácticamente poniéndose la estrellita que han hecho un muy buen trabajo. Y dices tú, espérame, ¿cuál buen trabajo? O sea, yo creo que en estos temas no se debería presumir. Yo creo que todo el mundo está haciendo un esfuerzo, pero cuando tienes el cuarto lugar mundial de mayor... Le agradeces a tus médicos. A tus médicos en todo caso, ¿verdad? Pero digo, el cuarto lugar en mayor letalidad no creo que haya mucho que festejar, sinceramente, en España. Por otro lado, el número 5 es Chile. Chile, que aparentemente los números van hacia abajo. La letalidad es mucho mayor en, por cada 100 mil habitantes, que en México, que en Brasil, que en otros países que aparentemente están más arriba. Pues sí están más arriba porque tienen muchos más habitantes. Por otro lado, Ecuador es el siguiente país. El número 6. 7 es Brasil. El Reino Unido está en octavo lugar. Por otro lado, en noveno lugar está Estados Unidos. Y en décimo lugar, Italia. En el top 10 no está México y no están otros países que, bueno, podrían pensarse que estaban. Pero realmente, bueno, pues aquí es un tema interesante. Ojo como quiera para los próximos meses, porque la India está aumentando poco a poco la letalidad. Aún así, lo han controlado muy bien el tema de la de los fallecimientos en respecto al COVID. Si comparan los números de casos que tienen con la letalidad, pues es muy baja comparada con otros países. Entonces, bueno, es importante entender este punto, este lado, digamos, de la historia del COVID. Vamos pues a otro, a otra información. ¡Gracias!